En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este sábado 2 de febrero a Amalín Aucar, Amalia Rocío Fernández, a la doctora Nélida Peruchena y también a Sofía Vidallet. El día 3 un cariño especial para la señora Cristina Karam, también están de cumpleaños Lorena Andró y María Guadalupe Gómez. También le decimos felicidades a Guillermo Barrios Almirón. El 4 un cariñito más que especial para Milagros para Mili Piñeiro Sosa. También es el cumpleaños de la señora Milda Mosna de Cáceres y cumpleaños de casados Soledad Serrano y Javier Hertler. Ese día 4 es el cumpleaños del señor Jorge Ocampo. El 5 cumplimos con Liliana Valenzuela, con la doctora Susana Moreno de Mosna. También es el cumpleaños de Mónica Haldeman de Holsel. Saludamos al doctor Oscar Brunel y a Nicolás Berrastro. El día 6 cumplimos con el doctor Oscar Beltrame y con la señora Betty Soloaga de Arieti. El día 7 le digo feliz cumple a Santi Pérez Otaca. También es el cumpleaños del doctor Alberto Pantanali. Ese mismo día 7 le digo felicidades a Nelia Yala, a Ana Ríos y a Julián Giuliani. Y finalmente el 8 cumplimos con María Betania Mesa Rabadán, con María Teresa de la Cruz Fernández Brunel. También es el cumpleaños de Norma Boyeras, de Rosy Core, de Abel Darío Cabrera. Y también le decimos muchas felicidades a Mateo Nicolás Galvez. Desde la Plaza Libertad le ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes. No dudamos que ha sido de su agrado. El reencuentro dentro de 7 días, solo si Dios lo permite. Finalmente te encontré, no hay más nada que buscar. Como yo te imaginé, una shorty with a body right by my side. That'll keep me going to the early morning. No hay más nada que buscar. No te me revale, que este plan me sale. Aquí todo se vale, así que vamos a darle. We running away, forget what they say. Ven conmigo, I'll show you the way. Don't need nothing else, you got me. Si, quieres tú, estoy pa' ti. Ven right through, Maya, finally, finally, finally.